Si quieres bailar, bailas solo en casa, pero no nos vuelvas a dejar en evidencia. Esta parte de la casa está prohibida para usted. Las normas de la casa de Alba deben ser acatadas incluso estando de vacaciones. Representas a la familia más importante de este país. Formas parte de la historia de España. No tienes por qué enseñarme cómo ser duquesa de Alba. Mi padre ya lo hizo por ti. La duquesa. Claro Video. El mejor entretenimiento en donde quieras.